Tenemos trabajos hechos permanentemente todos los meses de la inflación en la provincia. ¿Y da más o menos parecida a la medición oficial? Sí, sí. Más todavía de los 2,3 del primer mes de este año, a nosotros nos da un poquito menos. Un poquito menos en San Juan. Pero por eso, es cuestión de ver, de comparar y de ahí sacar una conclusión, una primera conclusión para poder decir, bueno, aceptamos o no aceptamos. De todas formas tenemos que ponerlo a consideración de los delegados. Claro, por supuesto. Pepe, hablemos de números, de lo que representa hoy el trabajador estatal de la provincia. O sea, ¿qué cantidad de trabajadores hoy son afiliados de UPCN y qué cantidad de trabajadores básicamente dependen hoy del Estado? Nosotros tenemos 22.300 creo que son los afiliados nuestros, pero de lo cual es bueno, hay pasivos. Hay pasivos también, eso ya no lo manejamos nosotros. Pero debe de estar alrededor de 17.000 más o menos. Es un número, es un número importante. Es un número, sí, 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 sí. ¿Y los salarios dónde arrancan de bolsillo? Y debe de estar alrededor de los 25.000 pesos, 22.000 pesos, 23.000 pesos. Por ahí. Con los adicionales, por supuesto. Aparte del salario básico, con los adicionales. Claro, claro. Y bueno, los docentes se les han elevado a 23.000 el piso y la expectativa de llegar ahora en el cortísimo plazo a 25.000, más o menos esa era la pretensión, ¿no? Claro. Sí, sí, seguro que sí. No, no conozco el detalle exacto de los docentes. No he estado en la provincia la semana pasada cuando han firmado ellos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero bueno, vamos a ver. Hoy voy a verlo. Bien, perfecto. Bueno, ¿se manejan, Pepe, en Soledad o se vinculan con los otros sindicatos de la paritaria? No, bueno, seguro que vamos a ser convocados todos los de la paritaria, ¿no? Todos los otros sindicatos van a estar en la paritaria. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso va a ser, creo, que el miércoles.